Música 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 Oh! Nadiaванw ¡maradita! No mecnan. No en cables. No se wusste el uno. Déjame banderte en tucia ¡No pie! Siempre diré que hoy besch mittlerweile filméis si escuchéis tel video y olvidéis quememos super friends para dominarme la masa ¿Quéery? ¿Sama? ¿Sama? ¡Ay, por favor, tú eres mi mamá. ¿Qué? ¡Tienes los múbales! Voy a darle el informe al informe de los múbales. ¡Puértelo conmigo! ¡No me refiero! ¡Tenemos la escena del árbol del árbol grande! ¡Tenemos la escena, y te envíe la escena de los múbales. ¡Oh! No sé, está muy difícil. No sé. ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar, mi hija, se te lo dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vio de desaclar! ¡No! ¡No lo haré! ¡No se vio de desaclar! ¡No se vio de desaclar! ¡No, no, no! ¡No se vio de desaclar! ¡Es que es el gran... ¡¿O tu le vio de la cara que el hermano hizo el baño de la palma de este lugar? ¡No se vio! ¡No se vio el baño de este lugar! ¡Nos le digo, te llevo una de estas cosas en el que Dios te ayudó a darles la paz! ¡No, sí! ¡No, no! ¡No se vio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Me he pegado位os hacia el lado de vosotros? ¿Qué, inverted aquí? ¿Y esto es así? A ver, ¿安分? Sin t ¡Suscríbete al canal! Ah, ay, 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 ay! Nadia! 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 ¿Nida? Bolly, como ha que lo puedo hacer? ¿Cómo? ¿Cómo se hace el hombre que está haciendo este hombre? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa? Le digo, te has dado cuenta de que te salga y te dejaste aquí. ¿Qué? ¿Te dejaste aquí? No estoy en serio, yo. ¡Azlí, ¡Azlí! ¡Azlí! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ¡qué?! ¡Sé decirle tú, te dejamos aquí. Lezme de mi y mi y mi y mi y yo, nos vamos a dar la mamá de la mamá y nos dices. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Sé, Dios mío, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Sé, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Qué? 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 Sí, ah… ¡Siniste de aquí! ¿Qué haces? ¿Puedo hacer de aquí? Sí, hermano. ¡Siniste de aquí! ¡Siniste de aquí! ¡Siniste! 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 ¡Aaah! ¡Quesen! 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 ¡Oh, fin! ¡Quesen! ¡Aah! ¡Aah! ¡Pack! ¡Á! Gracias. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No me accedí a suerte! ¡Ahhh! ¡Qué teño! ¡Súperos que me díganos! ¡El que se sienta que haga algo o se reúne de un lugar o se reúne de un lugar o se reúne de un lugar ¡Esto es lo que hiciste en el barrio! ¿Qué? Si lo haces, ustedes lo hacen malo. Es una oportunidad puede que te ayuden a 60 años. ¡Vamos a los niños, hermanos! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué, mamá? ¿Qué dice? ¿Nos vamos a llegar a esto hasta que es? ¡Mamá! Si, mamá, ya lo voy a llevar a ti mismo, ya lo voy a llegar a tener una vez que está pasando para nosotros. ¿Tú es algo? ¡No te preocupes! 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 ¡A tu abuelo! ¡No te preocupes! ¡No tengo problemas! ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En realidad, es un álido y no hay un álido. ¿Es un álido? ¿Es un álido? No, es un álido. Y tiene que tener un álido. ¿En el álido? ¡Bien! No me digas exacto. ¿Puedo ser que estaba trabajando de una enz marido? ¿Era coming? ¡Que se amara! No, 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 no. No, 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 no. No, no... ¿No estáis en el álido, no hay nada de cárido? No, pero tú no te dices. ¿Cómo lo dijo? ¡Aiga, no ha dicho? No, no hay nada de cárido, no hay nada. ¡Vamos! Vamos. ¿Qué te haya de guayas? ¡Vamos, vamos. ¡Vamos! Amr. Amor Amor ¿Puedo hacer mi una audición? Amor ¿Puedes decir algo así? No, no, esmuchan mi audición, esmuchan mi audición, esmuchan mi audición. ¿Ah? ¿E Bogotan mi audición? ¿Es unなjejante? ¿Cuándo hacerte mi audición? ¿Cuándo hacerte mi audición? No, 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 no. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿No lo que quiero decirte? ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiero decirte? ¿Qué es lo que quiero decirte algo a poco 50 km? ¿Lo que quiero decirte? Es lo que quiero decirte que esto sezca el primer lugar a 50 km de la cabeza. ¿Ah? Lo que te entiendes de tu voz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Tiene un bebé? ¿Te gustan más? ¿Hurrim, hijo, le déjamos. ¡Vamos a darle? ¡Vamos! Este es este boogell. ¡Apíjense! No estamos aquí en el banco y nos vamos a utilizar. Te amo. Te amo. ¡Y es el加油 de su carnavalo. ¡Vájme, Dios mío! ¡Vájme a mí del amigo. ¡Oh, mi amor and Nigü! ¿Por qué me escribió mis guipollas como los sosiales? Qué bien. Sí, usted me sabe que fuera la gente pequeña. ¿Cantan la ebenilla que así Cristo y sus compañeras se le APP frigorizan? Sí, claro. ¿Cantanla? Sí, claro. ¿Tanp la toastedes una mujer que es mi hija de S tatto? Y la cual se llama S VND Cánchez, es mi hija de Sπά een Jado. ¡Astegre el Señor! ¡Habamos de la tierra! ¡Eso es la gran gran cantidad de niños! ¡Eso es la gran cantidad! ¡Eso es la gran cantidad! ¡Eso es 334! ¡Eso es! ¡Eso es la cantidad de personas! ¡Eso es la cantidad de personas! ¡Eso es la cantidad de personas! ¿Puedo hacerle un parámetro? ¡Eso es 58,732! ¡Muy bien! ¡Eso es 62,66! ¡Eso es 62,6! ¡Eso es de alla cantidad de gastos los 65. ¡Eso es lo que se puede hacerse para la gastos de los 60. ¡Eso les salabamos con ellos! ¡Los para notygen! ¡Eso es algo más rápido! ¡Estás no! ¡Se pudiste encontrarle una aap directingos de las personas! ¡Eso es que les tenemos! ¡Eso es que la cantidad de gastos sonidos! ¿Eso es decir? ¡Conocadas tus soldados! ¡Eso es lo que empecé con la compañera de los jóvenes! ¡Eso es que no te encontré un saludo! ¡Eso es un saludo! ¡Eso es el saludo! ¡Eso es un saludo! Si hay algún lugar, si no es un lugar, nos dañecerá todos nosotros. ¿No te dices de mi abuela? El ATM es el trabajo que nos dañecerá. Nosotros nos dañecerá y nos dañecerá de los viajes. ¿Hom qué dices? El ATM... ¿Hom no? 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 Como nos dañecerá la casa. No se edad. ¡Gracias! 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 ¡No te preocupes, que le hablo! ¡¿Déle de los niños se lesionaron? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Y anasarif vood?! ¡Jauj! ¡Jauj! Ma ya te dejé! ¡Malja ya te lo cucharemos, ¡yaa! ¡Nenicid a hacerlo! ¡No me voy a decirle que vais a hacer algo así! ¡Naj salut! ¡El N capacity! ¡No tienes poca trabajo aquí! ¡Sí licita! Escuchen que leur fe다가 ¡W kissy le hago! ¡Wu hora! ¿Mpek αbarerique, decimos aquí! ¡Nuco! ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienenpektaryset condiciones, ¿por qué hay, mamá? ¡En serio! ¿Qué vamos a hacer? ¿Estáis que chapters en esta forma? ¡En serio החabandeم caso! ¿實�menlos sentido? ¡Wu hora! ¿M unemployable tú tienes precisamente esto? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Ustedes seguimos losallyes? ¡Muchas a boards inulléndome! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Ya Natura. Ya no, ya no, ya no! Puedes que una policía llegase aquí, ¿es seguro? ¿Qué ocurre? Siempre ha sido 15 años. Hiana atl tumbó el sol del siglo XIX años. ¿Vocantos a que las cosas nos lleguen? Yo después always le digo una cosa de los que están becas muestras. No te voy a decir algo que no te digo. ¡Ahí el lugar de comienzo en todo esto! Lo que no es lo queemyen, si se agrega. Ya no, ya no, ya no, ya no. ¡No te heces. No te heces. Me quedaron sin duda. ¿Qué te pasadí? ¿A qué tal de agregando la policía del piso? ¿Qué es lo que te haces? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡¿Qué es lo que te haces? ¡Vale a mi madre la casa! ¿Tienes que el dispositivo? ¿Tienes que el dispositivo? Tienes que salió al trabajo de los títulos. ¿Qué es lo que puedo hacer? No, eso no es una parada. ¿Eres un مieco? ¿Cuáles son tres días? ¿Cuáles son tres días? En Argentina. ¿Cuántos días? ¡Cantos días son 3 días! ¿Cuántos días son 3 días? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!